Un rayón Un rayón de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, 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 un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué, que al fin jodré. Y quiero ser la cultura, dentro de mí siempre está, ser quien construya tu alegría y felicidad. Chalalalala, oh, 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 oh Chalalalala, oh, 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 tus sueños y darle gracias al sol, que me subueño, que me subueño de tu amor. La, 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 la... Chalalalala 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 Me trajo tu amor Un rayo de sol Chalalalala Es muy tarde para ti, amiga mía Yo quisiera estar así toda la vida Pero tienes que volver Porque ya empieza anochecer A tu casa con tus padres otra vez Sabes que te quiero Y que soy sincero Pero temo no poder volver a perder Hazme caso que si no voy a perderte Luego tienes que volver Porque ya empieza anochecer Te veré mañana antes Te veré mañana antes De las tres Sabes que te quiero Pero tengo miedo De que llegue tarde a casa por mi culpa Eso no me lo perdonaría nunca Pero tienes que volver Porque ya empieza anochecer A tu casa con tus padres A tu casa con tus padres otra vez A tu casa con tus padres otra vez De que llegue De que llegue tarde a casa por mi culpa Eso no me lo perdonaría Eso no me lo perdonaría nunca 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 ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo, tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¿Te soñabas sin cesar? Y a hacerte, y a doble, si una voz, en mi ser, repetiría en un nuevo día, volverás. En un nuevo día, volverás. En un nuevo día, volverás. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia Y la menor inurgencia, Eva María se fue Pasó las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, acostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia Y la menor inurgencia, Eva María se fue Pasó las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, acostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia Sin la menor inurgencia, Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Con su maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ya gracias Mi corazón está pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo ¡Sí, va! No soy lo mejor, mi única goción No tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, ven, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Puedo darte algo de valor Lo tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegase a tener No rompas más, mi pobre corazón Me está pegando justo, entiéndelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo Ven, dile a tu mamá Que me abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy ¡Vámonos! Ven, dile a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Me he andado por las ramas Por chicas y por nada No tengo más motivos que tu amor Si te tienes que ver Si te puedo convencer Serás siempre mi nena como el sol ¡Arriba! No rompas más, mi pobre corazón Me está pegando justo, entiéndelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón No se oye Está pegando justo, entiéndelo Más fuerte Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo ¡Arriba! 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 No rompas más, mi pobre corazón Me está pegando justo, entiéndelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón Me está pegando justo, entiéndelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón Muchas gracias Gracias Gracias